Hola Hola mi corazón, ¿cómo está? Bienvenido a esta nueva Indusis de ASMR Para que te duermas 3, 2, 1 Ponte como Y te recuerdo que haces con mi like La próxima Indusis para dormir Comencemos Hola mi corazón Hoy vamos a hacer una Indusis regresiva para que duermas Muy bien Y muy rápido Así que te recomiendo Concentrarte El secreto para que una Indusis funcione son dos El primero Escucharás o verás este video La segunda es que tienes que estar cómodo En un lugar que te sientas cómodo Que te sientas a tu gusto Que no haga frío Que no haga frío ni calor Y que te puedas relajar Ok, dicho esto Ponte cómodo Ponte cómodo Relájate Y comienza a respirar Profundo Profundo De nuevo De nuevo Relájate Ok, relajate Mueve tu cabeza Relájala 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 todos los músculos mueves las muñecas los tobillos con movimientos circulares y comienza a relajar todo tu cuerpo así que uno, comienza relajando tus muñecas muy bien muñecas relajadas dos relaja tu cuello muy bien, de nuevo y haz el movimiento circulo y mueve tu cuello de un lado a otro voy a decir que yo ya con este ejercicio de respiración y de relajación de musculos me siento mucho más relajada muy bien relaja los hombros ah si me acaba de trackear un huesito es que funciona de nuevo ok, los hombros y la espalda estira tus brazos así muy bien ok continua a respirar profundo ahora concentra usted en el sonido de mi voz y de mis manos imagina que te estoy acariciando que paso que paso mis manos por tu espalda y cuello ya siento suerte ya siento suerte muy bien ya siento suerte sigamos sigamos ahora mira la brocha que pasa lentamente que pasa lentamente por tu cara y cuando cheque a uno cerrarás tus ojos comencemos y respiremos profundamente tres tres dos uno cierra tus ojos bien mantén tus ojos cerrados concéntrate en mi voz y en mis caricias mis manos la caricia lenta y suavemente para que te sientas muy relajado relajado comienzas a sentir muchos sueños 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 y nos preparamos para dormir tres dos uno sientes tu cuerpo pesado 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 tienes tus pestañas pesadas pesadas y aunque quieras no puedes abrir tus ojos están totalmente pegados ojos pesadas 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 pesados te encuentras en un estado de relajación absoluta te sientes muy relajado y yo te acaricio con mi brocha suavemente paso por tu cara paso por tus galletitos paso por tus galletitos y tu estas en un estado de estampar estás parado estás parado estás durmiendo estás muy relajado a la cuenta regresiva cuando llegare a uno dormirás profondamente tres inicia iniciamos con tres en el tres te sientes enredado te sientes muy consentido y mimado inicias a sentir mis manos mis manos que te acarician que te relaja que te relaja que pasa suavemente que pasa suavemente por tu espalda por tu cuello hasta llegar hasta llegar hasta tu cara te hago un ligero masaje en la sien con movimientos circulatorios con las yemas de mis dedos hago presión un poco un poco de presión en tu sien y hago un masaje relajante en tu cabecita y te encuentras sumamente relajado estás durmiéndote estás recibiendo toda la relajación absoluta dentro de tu cuerpo está muy relajado sientes que tus músculos estiran y estás relajado puedes hacer movimientos circulatorios todavía con tus brazos con tus piernas puedes mover tu cuello de un lado a otro y te sientes en total calma en total relajación te sientes super super tranquilo todo está bien tu cuerpo está muy muy bien acaba de despedirse de todo el estrés acumulado de todos los problemas estás en el paso número 3 y deshacemos todos 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 los problemas se van al viento se van al viento problema 1 se va al viento problema 2 se va al viento todos los problemas pensamientos negativos se van al viento todo el estrés acumulado se van al viento se van al viento todos los dolores se van no están más se han ido todo se han ido todo se han ido todo se han ido todo se han ido anzas te das cuenta que estás en un estado de tanta relación de tanto sueño porque sientes mucho...mucho...mucho...mucho...sueño quieres dormir te estás quedando sientes tanto, tanto sueño y tus ojos están tan, tan pesados mientras mis manos te masajean que simplemente no puedes abrir tus ojos en el paso 2 te das cuenta que no puedes abrir tus ojos tus pestañas están pegadas pegadas, pegadas, pegadas tus párpados están pesados pesados, pesados totalmente pesados pesados párpados pesados, pesados pesados, pesados pesados, pesados pesados, pesados 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 pesados, pesados pesados, pesados pesados, pesados pesados, pesados pesados, pesados, pesados pesados, pesados, pesados y te das cuenta que no puedes abrir los ojos estás durmiendo sientes muchos sueños y así finalmente llegamos al paso 3 al paso 3 estamos totalmente dormidos sientes mi voz lejana no eres capaz de distinguir estás durmiendo no distingues más las palabras porque estás durmiendo tienes muchos sueños no logras distinguer lo que hablas no logras distinguer lo que hablas porque estás totalmente dormido estás durmiendo no logras distinguerlo no logras distinguerlo no logras distinguerlo no logras distinguerlo así que estás durmiendo y te recuerdo 3 adiós estrés adiós estás durmiendo estás durmiendo profundamente profundamente no logras distinguer mis palabras respirando estás durmiendo muchos sueños muchos sueños muchos sueños te has dormido 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 estás dormido estás dormido en 3 2 1 estás dormido en 3 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 muy bien muy muy bien ahora nos preparamos para salir del ejercicio a la cuenta de tres puedes y podrás abrir tus ojos si lo deseas de lo contrario continúa a dormir así que uno, dos, tres ¿cómo te sientes? te sientes relavado, renovado y mucho mejor y sobre todo lleno de nervios porque todo el estrés todos los problemas todo se ha ido y recuerda que puedes venir a este tratamiento todas las veces que quieras y sea necesario y recuerda que puedes dormirte en simplemente tres dos uno este ha sido el video de hoy espero que te haya gustado hazme saber si te gustan las hipnosis y cual te gustaría escuchar la próxima vez te envío un besote grandísimo y te recuerdo que si no estás suscrito pues acá en el canal de Sasha te invitamos todos los días a dormir muy bien yo pago suscríbete y activa la campanita un beso enorme y nos vemos en el próximo video de ASMR que es mañana chao 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 chao